Se prendió la Cámara de Diputados con la llegada del director de Pemex, reventó completamente el recinto legislativo. Los perredistas no podían quedarse callados porque si lo hacen, se atragantan con su propio veneno. Y justo hablaron acerca de una supuesta deuda que Pemex está acumulando en este proceso. Pero qué desmemoriados nos salieron los de la oposición porque se les olvida que justo fueron los partidos del PRI y del PAN en Contubernio que hicieron esta deuda enorme en este organismo. Y no solo eso, le entregaron al gobierno del presidente López Obrador un organismo casi hecho pedazos. Lo que nos indica esta comparecencia es que vivimos prácticamente en dos países diferentes. Nosotros y nosotras vivimos en México. Usted, señor director general, vive en Pejelandia, a donde todo es posible, pero no nada más todo es posible, también todo se puede. Lo que creemos, suponemos, esperamos, son algunas de las palabras que hemos escuchado en su muy larga y vasta intervención. Y eso nos queda muy claro que todo lo que sucede en Pemex está dado lugar a la especulación y prácticamente al destino o al ejercicio de la fe, en lugar de tener una táctica, una estrategia y un propósito para el bien de esta gran empresa. Al gobierno no le importa perder dinero, que no es suyo. Lo que sí no va a permitir que se pierdan son las encuestas. Aún así, el desastre ya nos alcanzó. Y hoy no se puede tapar desde las mañaneras el gran desastre que es Pemex. Usted mismo ha notificado al secretario de Hacienda que urge se hagan transferencias del gobierno por el incumplimiento de pagos a proveedores y de créditos, tanto nacionales como internacionales. Diputada de Morena se acabó completamente a esta PRDista. Tuvo que salir huyendo del recinto legislativo. Nadie la encontró porque no soportó el peso de los argumentos que esta morenista estaba dando. Tantos salen a rasgarse las vestiduras, pero se les olvida todo lo que estos hicieron o todo lo que saquearon por medio de Pemex. ¿De qué manera patrocinaban desde este organismo las campañas electorales del PRI y del PAN? Para mí es grito darle la bienvenida al director general de Petróleos Mexicanos quien en un acto republicano acude a esta soberanía. De antemano una disculpa por lo que usted acaba de escuchar. Lamento mucho lo expresado por mis antecesores porque al parecer han perdido la memoria. Viven no en Xochilandia, ellos viven en Mochilandia. Han vivido y quieren seguir viviendo de Mochilandia. Voy a empezar con esta expresión para aquellos desmemoriados. La entrega de las asignaciones a Petróleos Mexicanos constituye el primer acto de implementación de la reforma energética y el primer paso para el fortalecimiento de esta gran empresa petrolera de todos los mexicanos. Por si no lo recuerdan, con esta declaración el gobierno neoliberal en agosto del 2014 pensó que estaba poniendo el último clavo a Pemex. ¿Vienen aquí a hablar de la deuda de Pemex que la pagamos todo y sí, sí es cierto, pero no hemos sido todos quienes decidimos endeudarlos. Han sido ustedes quienes vienen a pedir hoy que no hablemos del pasado. ¿Y por qué no hablar del pasado? ¿Qué quieren? ¿Que borremos acaso el desfalco, el desmantelamiento, las mentiras, el fraude, la corrupción, los abusos, saqueos? Porque ese es el pasado. Ya se fue la diputada, caray. Movimiento Ciudadano, como buen palero de la oposición, trató de dar un doble discurso. Por un lado, trata de defender a la oposición porque se les olvida completamente que estos estaban cuando se votó a favor de la reforma energética. Y ahora están tratando de revisar con lupa cada una de las acciones que está haciendo este gobierno precisamente para recuperar a este organismo que se lo entregaron a pedazos. ¿O acaso ya se les olvidó que también Lozoya rasuró perfectamente a este organismo para sacar de ahí, para las campañas, partir con los cuates? Hoy es la empresa petrolera más endeudada del mundo con una deuda superior a los 110 mil millones de dólares, sin contar que la mitad de esta deuda se deberá amortizar en los próximos cuatro años. La apuesta de este gobierno por Pemex nos ha costado en números redondos durante estos cinco años más de 500 mil millones anualmente. Señor director, me parece a mí que el decir que los analistas económicos que participan en los medios de comunicación hablen de la preocupación porque hoy la empresa más endeudada del mundo en términos petroleros nos cuesta a todos los mexicanos. Me parece que es una falta de respeto porque lo que le faltó decir a usted que ya en preguntas expresas, en otras oportunidades usted lo ha reconocido, es que la deuda de Pemex la pagamos todos los mexicanos. Así que venir aquí a pavonearse queriendo presumir que la deuda de Pemex está disminuyendo, pues debería de pensarlo usted. Pero quien sí les dio completamente su repasada fue el diputado Reginaldo del Partido del Trabajo. Uno a uno habló acerca de los porcentajes de las deudas históricas que fueron haciendo a través de los años cada uno de estos gobiernos del PRI y del PAN. Porque de esta manera, señores, se caen los argumentos de la oposición con pruebas, con hechos históricos que estos hicieron con nuestro país. Nos explicó con detalle nuestro director el tema de la deuda. Es para que dé vergüenza. Miren, el PAN la creció 91.9, la deuda de Pemex, y el PRI la creció, bueno, entre PRI y PAN creció 91.9, pero en el tema del PAN, digo, del PRI, la creció en términos nominales más de un billón. La pregunta sería, ¿dónde está este dinero? ¿Dónde está este dinero en el que endeudaron a Pemex? No, no, no lo traemos nosotros. Ustedes le endeudaron, ustedes lo gastaron. O sea, y miren, ya disminuyó, va bajando, ya les explicaron. Por eso, pues, ¿cómo que quién la pagó, hermano? Pues, claro, entonces pregúntale al PRI al PAN. No nos preguntas a nosotros. Luego, luego, a la asamblea, por favor, no hay diálogo que continúe. Mira, escuché con atención lo que dijo nuestra compañera del PRD, que ya no la veo. Nomás vino y nos echó y se fue, ¿verdad? O sea, totalmente, el PRD. Y justo aquí es donde se cayó completamente ya esta confrontación porque el director de Pemex dijo hasta aquí los aguanté. Reventó completamente esta sesión cuando el director de Pemex salió y se defendió. Pero, por favor, véalo por usted mismo. Con el permiso de las presidencias. Compañeras y compañeros diputados, esta tarde quiero cuestionar al director Trampitas preguntándole, diciéndole pues que primero prometieron bajar el precio de la gasolina y no lo han cumplido. Prometo preguntar ¿qué cantidades de dinero dejó de transferir Pemex en el transcurso del presente año al Fondo Mexicano del Petróleo y cuál fue el impacto hacia las entidades federativas de este país? Tiene la palabra el director hasta por cinco minutos para dar respuesta. Primero que nada diputado Paulo Gonzalo Martínez López yo con usted no tengo una amistad ni un una situación de confianza que me lleve a a ponerle apodo. Es impresionante que la oposición en nuestro país ahora saque números saque porcentajes saque datos cuando estos completamente estaban ausentes cuando el PRI y el PAN hicieron tremendos negocios al amparo precisamente de Pemex. Pemex fungía como la caja chica para poder después utilizar todos estos recursos en las campañas electorales. Desde la llegada del presidente López Obrador todas estas cosas se terminaron. Pero es una noticia verdaderamente de última hora. Pemex acaba de recuperar al señor de los mares un buque que es considerado uno de los más grandes del mundo. Estaba en manos de empresas privadas pero ahora el presidente López Obrador lo vuelve a recuperar en su totalidad y con esto mexicanos queda más que claro que lo que es de México es para los mexicanos. Finalmente ese contrato ya venció afortunadamente y hoy es un día importante para nosotros porque a las cuatro de la mañana se venció el contrato a las cuatro de la mañana entraron cuadrillas de petróleo mexicano de Pemex exploración y producción de Pemex logística y el barco hoy está siendo operado directamente por petróleo mexicano y nos estamos ahorrando una cantidad muy importante de recursos que van a ser reutilizados para mejorar las instalaciones del barco para otro tipo de inversiones que se requieran en nuestra empresa entonces estamos muy contentos estamos muy satisfechos porque tenemos la seguridad de que el barco está en las mejores manos Petróleo mexicano tiene los técnicos más importantes entre los más importantes del mundo tenemos toda la experiencia todo el conocimiento y por lo tanto tenemos toda la seguridad de que las operaciones van a continuar a como se venían dando y seguramente de mejor Calderón contrató a una empresa privada para la operación de este buque a la que le pagaba de manera mensual la cantidad de 3 millones 200 mil dólares esta cantidad era bastante exorbitante y absurda al mismo tiempo porque resulta que dentro de los expertos que trabajan para Pemex hay gente que estaba completamente capacitada para poder operar este buque el señor de los mares este es un barco que Petróleo mexicano adquirió hace aproximadamente 15 años es una instalación muy importante porque aquí se recibe la producción de muchos campos marinos se separa el gas del aceite se hacen mezclas y finalmente desde aquí se puede exportar crudo a distintos países es una instalación muy importante que en su momento hace 15 años decía fue cuestionado porque se hablaba de una compra a un precio muy fuerte muy grande pero lo verdaderamente relevante fue que cuando se adquirió el barco se adquirió también la administración y la operación de este barco durante 15 años Petróleo mexicano estuvo pagándole a una empresa privada la operación de este barco a razón de 3 millones 200 mil dólares mensuales cuando en realidad Petróleo mexicano tenía y tiene técnicos suficientemente capacitados como para que se hubiesen hecho cargo de la operación y de este barco desde un principio tenemos 15 años pagando cantidades multimillonarias sin ninguna razón el presidente López Obrador destacó en la mañanera la participación de uno de los miembros de la Cámara de Diputados en España quien reconoció el tremendo trabajo del presidente al defender la soberanía nacional es extraordinario esto mexicanos porque sin duda alguna el trabajo del presidente se está viendo evidenciado no nada más en nuestro país sino que ahora hasta los extranjeros lo reconocen me llena de orgullo poder recordar hoy 18 de marzo que a pesar del entreguismo que prevalecía antes de que llegáramos al gobierno pudimos quitar del tratado de libre comercio un amplio capítulo que comprometía en ese acuerdo nuestro petróleo y poner en su lugar un pequeño párrafo que se los voy a leer dice Estados Unidos y Canadá reconocen que México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna y México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional amigas y amigos estoy convencido de que seguiremos contando con el apoyo del pueblo para consolidar la primera etapa en la transformación de nuestro país también estoy convencido que cualquiera de los aspirantes que resulte triunfador en la encuesta para elegir al candidato de nuestro movimiento aplicará la misma política en favor del pueblo y en favor que se escuche fuerte y que se escuche claro la soberanía energética de nuestro país se respeta poder recordar hoy 18 de marzo que a pesar del entreguismo que prevalecía antes de que llegáramos al gobierno pudimos quitar del tratado de libre comercio un amplio capítulo que comprometía en ese acuerdo nuestro petróleo Estados Unidos y Canadá reconocen que México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna y México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional desde la llegada del presidente López Obrador las cosas han cambiado completamente en nuestro país se acabó el tiempo de los moches el tiempo de la imposición se acabaron también el tiempo de los contratos que se hacían debajo del agua para poder ayudar a tus familiares o a tus particulares se acabaron esos tiempos mexicanos con la llegada del presidente López Obrador estamos siendo testigos de cómo poco a poco se está recuperando la soberanía nacional la soberanía de este grandioso país el presidente ha dejado a un lado ese tiempo de dar concesiones a diestra y siniestra y pactar con los particulares para que sólo algunos les vaya bien no es así mexicanos el presidente López Obrador defiende a cabalidad esta soberanía nacional para que todos los mexicanos para que a todos los mexicanos les vaya bien y mexicanos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado por favor regálame una manita arriba suscríbete al canal y comparte esta información en tus redes sociales recordemos que compartiendo esta información ayudamos al presidente López Obrador a poderle hacer frente a los medios de comunicación chayoteros por la patria el presidente y nuestros hijos venceremos yo soy Leo Sosa y nos vemos hasta la próxima no olvides compartir el video en tus redes sociales también suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos porque el poder es una tentación a tonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos y